Señal directa. Bueno, sí hicieron importantes anuncios, promesas de gobierno, pero de entre todos yo quisiera destacar dos que tienen que ver con el estado de Jalisco y de alguna manera son importantes y positivos. En primer lugar, que se va a sanear el río Santiago y en segundo lugar, que se va a restablecer aquel antiguo tren de pasajeros a la Ciudad de México, que quizá alguno de ustedes recuerden. Pero también, de la misma manera, creo que hay dos menciones que merecen ser destacadas. En primer lugar, que se va a prohibir la reelección continua de municipios y de legisladores, tanto locales como federales, pero lamentablemente dice que se va a empezar a aplicar hasta el año 2030. Como que le pusieron freno de mano para que esta reforma que se debería de empezar a aplicar en el 2027 se tenga que posponer hasta el 2030. Igualmente positivo es el hecho de que se va a presentar una iniciativa para prohibir que parientes, ya sea con sanguíneos o de alguna manera los llamados parientes políticos, puedan sustituir en el cargo a funcionarios de elección popular. Como todos nosotros sabemos, es el hermano, el hijo, el papá, el cuñado, la esposa, el esposo, quienes sustituyen a los diputados, a los senadores y a los presidentes municipales. Esto creo yo que es muy positivo, sobre todo en el ámbito municipal. Pero bueno, sin embargo, hay dos cuestiones que me parece a mí que son de llamar la atención. En primer lugar, que es a lo largo de su discurso, tanto frente al Congreso de la Unión como en el Zócalo, siguió refiriéndose a el licenciado Andrés Manuel López Obrador como el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es más, hoy mismo en su conferencia matutina y el día de ayer, siguió refiriéndose a él como el presidente López Obrador. A mí me parece que eso no es correcto, porque de acuerdo al 89 constitucional, el Poder Ejecutivo de la Unión se deposita en un solo individuo. Entonces no puede haber una presidenta y un presidente. Es recomendable que la señora presidenta Claudia Sheinbaum se refiera a la señora Andrés Manuel López Obrador como el licenciado López Obrador. Como todos los presidentes se han referido a sus antecesores. El otro asunto que me parece importante destacar es que no ha habido ni siquiera una sola mención con relación a que el día de mañana, precisamente, se cumplirán 200 años de que fue expedido el decreto mediante el cual se publicó la primera constitución de nuestro país, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Y nadie se ha acordado de eso, nadie ha dicho una sola palabra. Ahora, es muy lamentable. Ojalá que el día de mañana haga algo en la ceremonia que hace de la conferencia matutina la presidenta, o que el Poder Legislativo o Judicial, pues digan algo acerca de este importantísimo acontecimiento. Agradezco su atención. Señal Directar.